El Tributo ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar No te da pena mujer ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar El Tributo Estoy en medio de un triángulo sin solución Ni siquiera Ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También También en medio de un triángulo Ella quedó Porque igual que yo se estremeció Comprometió su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpable se convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Estoy en medio de un triángulo Sin solución Sin solución Ni siquiera Ni siquiera Justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola Un imposible También También en medio de un triángulo Ella quedó Porque igual que yo se estremeció Comprometió su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpable se convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Triángulo Nuestro querer Tratado Tratado